Aquí nosotros tenemos el intestino y realmente la idea es que el intestino funcione de una manera correcta, sobre todo nuestro intestino grueso. Vamos a ver algunas cosas de qué es lo que sucede a pesar que usted haga tres veces al día o haga tres veces a la semana como mínimo o máximo, usted debe tener facilidad y tranquilidad al evacuar. ¿Qué pasa si estamos pujando demasiado? Vamos a ver, una de las complicaciones son los famosos divertículos que usted puede ver. Este es del intestino y como las presiones aumentan aquí porque no puede pasar, no puede venir para acá, miren cómo se sale esa pelotita. Y ahí abajo dice, esta es una representación que están las veces duras, no pueden pasar, obliga a que la presión salga como una bolita, un caliche que llaman algunas personas, a través de las fibras musculares. Y si esto se llena de bacterias, si esto se llena es una diverticulitis y eso es una molestia terrible, inclusive puede dar amenazas contra la vida.